Ella tiene eso que me gusta, tiene un no sé qué que me encanta Cuando estoy con ella se disfruta, y si ya no está, me hace falta Y yo lo controlo, no lo puedo controlar Y yo lo controlo, no lo puedo controlar Y yo lo controlo, no lo puedo controlar Mi corazoncito, mi corazoncito Mi corazoncito, mi corazoncito no lo puedo controlar Tengo un secreto que usted me tiene asfixiado, de su compesito enamorado La forma que se mueve me tiene desprogramado Mi corazon está desacatao, dejando en usted te encontré noche que no duermo No voy bebiendo tanto ni mi nombre yo me acuerdo Yo te me chapea, juro mami que la dejo, tengo mal de amores, usted me tiene enfermo Mi corazoncito, mi corazoncito, mi corazoncito No lo controlo, mi corazoncito, no lo puedo controlar Y yo lo controlo, 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 no lo quiero controlar Y yo lo controlo, tú eres un cromo de mujer De la cabeza a los pies, yo te juro que estás buena Esta noche mami nos vamos a comer Con tu queso y mi chorizo vamos a hacer una picadera No nos pienses mami que te espero afuera Pide lo que quieras que eso ya no te lo entrega Pero por seguro que te va a gustar lo tuyo hasta que diga mi nombre Mami chora, mi madera No te vayas, te lo pido, quédate otro ratito conmigo No te vayas, te lo pido, quédate otro ratito conmigo Y yo lo controlo, no lo puedo controlar Y yo lo controlo, no lo puedo controlar Y yo lo controlo, no te vayas conmigo Mi corazoncito, mi corazoncito Mi corazoncito, mi corazoncito Y yo lo controlo, no lo puedo controlar Y ella tiene eso que me gusta Tiene un no sé qué que me encanta Cuando estoy con ella se disfruta Y si ya no está, me hace falta Una vaina de, ja, acento Con Seriano el sicario En Apicie, en Apicie Cali D en la vitrola Hey, en lo mío personal J, 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 J Tunes Vamos allá Citunes, DLM Estudio